¡Suscríbete al canal! Les voy a dar mil, güey, a ver, ¿para qué no digan? Yo le puse 2k, nenes. ¡Ay, 2k! Mil, pero para que haya pinche juego, güey, no me lo saque atrás, güey. Por lo que te pague machinima. 2k, 2k, nenes. Güey, tengo cero victorias y cinco derrotas, güey. ¿No me dejan ir al baño, negros? No, ni merga, güey. Pero Carlos, dos solo somos nosotros, ¿ah? ¿Son un frego? No, está bien, no pasa nada. Y mi mono está bien, parece como si estuviera enfermo, mi mono. Verga, güey. Seguro episodio de frustraciones en vivo en GTA 3. Espérate, 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 no pasa nada. Verde, no veo a nadie, es que qué injusto. ¡Ay, ya me mataron! ¡Ay, qué huevo! ¿Petaste, nenos? No, no, es que... Ay, pues te escondiste como Bambi en la paradera. ¡Como Bambi, güey! ¡Oh, fuck, pete, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, güey! La están campeando bien rudo, güey. Veo que están los puntitos, güey, pero no... ¡Negro, muere! Yo los veo bien campe... Pues saca el sniper, Icarus, que le pierdes, tú sí tienes. Ah, pero aquí sacas el sniper, güey, te la meten, güey, por la distancia. Me van a chingar, güey. Está bien perro este onda, señor. Ni siquiera los veo, güey. O sea, para que te des una idea, güey. De qué tan campeando... No, güey, me dieron la cabeza. ¡Verga! Eres un campero, Icarus. La estabas campeando bien hermoso. Oye, no, de un mapa jodido, güey, ponemos uno peor, güey. ¡Es bueno que tocó, Krauser! ¡No, me petaron! ¿Ves? Ese vato sí traía sniper. ¿Qué pedo? Este güey es inmortal, no mames. Vamos a seguirnos bien apascados, sniper. El seminalfa me voló, señor. Güey, este mapa está enorme, eh. Sí, güey, está muy grande. Parecen los de Ghost. ¿Pinchinga, güey, o qué? ¡Verga! ¡Peto, peto, peto! ¡Pete, güey! ¡Pinche Sonic! ¡Era Sonic! ¡Vámonos! ¡Carlos! ¡Bajan! ¡El Carlos me dio ataque! De campero, el Sónico. Sí, está campeando bien hermoso. Ahí reaparecí, ahí reaparecí. Ahí reaparecí, siempre sale con lo mismo ese, güey. Pues ahí reaparecí. ¡No, no, no! ¡Peto, peto, güey! ¡Pete, pinche! Estás campeando, Sonic. ¡Estoy reapareciendo, nenito! ¡Ay, sí! Los Sonic nunca mueren, solo respawnean. Está demasiado grande el mapa, güey. Los veo en casa de la verga, güey. Ahí está, güey. Verga. De un putazo. ¡No, no, 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 no! ¡Niegro! ¡Pérate, me van a petar! ¡No, vas a petar! Este finiquito el Soul Sonic. ¡Shit! ¡No, ni, ni! ¡Rale, puto! Y el Krauser, me pinches. ¿Te dio finiquito o qué? Sí, güey. Yo te finiquito. ¡Name eso! Aquí me han encontrado... No tengo balas de nada, güey. Pues agarra las del mapa, güey. ¡No, ma, me volaron! Puta, pero siento que de aquí que agarres una, güey. Ya te chingaron, güey. Me están disparando, güey. Desde quién sé dónde, verga. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¿Te pelaste o qué? Sí, ve el respawn, cómo te pusieron ahí. ¡Ve eso a Carlos! ¡No mames, güey! El pichy condón que tiene en la cabeza el vato, güey. ¡No es que lo mata! ¡Soy tu padre! ¡No, mames! Es que no escucho los pasos, güey. ¡No, mames! ¡Ni que fuera! No puede ser, no me sirvió de nada poner esa granada. ¡Granadux! ¡Verga, güey! ¡Oh, mames! ¡No mames, trae un carro, güey! ¡Qué pedo! ¿Carro? ¿Del año? Sí, si hay unos carros... Güey, se subieron a un pinche buggy, güey. ¿Y el pan exil esto? ¿Qué pedo? Se subieron a un pinche buggy, güey. Me iban a perforar, güey. Me atropellaron. ¡Espera! No, güey, está muy camper esto, güey. No, 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 no la lloren. Yo voy chido, yo voy chido. No la lloren. ¡Oh, shit, shit, shit! ¡Ándele por lo batillo! ¡Yo te maté a distancia! Voy a ser como Battlefield. Voy a traer... Eso, güey. Ataba atrás de mí este, güey. Güey, ya había agarrado el pinche chale. Como se hace. No, pues muy tarde, papá. ¡Uy, que la moto me tuerce! ¡Oh, no, Sonic! ¡Pérate, Sonic! ¡Levántate, levántate! ¡Pérate, Sonic! ¡Pérate, Sonic! ¡Oh, que nada! ¡No más! ¡Ay, el cráuser, güey! ¡Me dio un cachazo, el cráuser, güey! ¡Me dio un cachazo! ¡Cachero, el cráuser! ¡Salió atrás de la casa, güey! ¡Me cacho, el cráuser, gente! ¡Me cacho, el cráuser! ¡Me cacho, güey! ¡Para la judgment! ¡No alcanzo a nadie! ¡Están bien lejos! ¡Quiero un sniper! ¡El pinche filtro que se puso en mi pantalla no me deja reconocer nada, güey! ¡Ya está, valí verga, güey! ¡Corre un vergo, güey! ¡Para que me maten, güey! ¡Porque aparecen en carritos! ¡No, puede ser! ¡Yo voy bien abajo! ¡La voy a campear, güey! ¡Al chile, güey! ¡Y luego la que...! ¡Ah, ese bato que está ahí en el centro! ¡De la montañita esa! ¡Es la que nos está finiquitando! ¡Oh, shit, 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 shit! ¡Corre, Karos! ¡Corre como puerco! ¡Ni mergas, güey! ¡Ni mergas! ¡Vas a petar, güey! ¡Vas a petar, vas a petar! ¡Vete, pinche! ¡Hijo de puta madre! ¡No, no! ¡Oh, cómo estuvo! ¡No, pero no fuiste tú! ¡Fue Sonic! ¡Fue Sonic! ¡Fue Sonic! ¿Qué es que te sé? Están de noviecitas, pues a huevo, güey. ¡No, no, no! ¡Ese crees el Krauser! ¡Crees el Krauser! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Peto, peto! ¡Muérete! ¡Ah, se fue! ¡No mames! ¡Voy en tercer lugar, güey! ¡Qué tengo esas mamadas! ¡Puta madre, güey! ¿Qué querías? ¿Primero, güey? ¿O qué? ¡Pu segundo, güey! ¡Aca, sensualón! ¡Verde, güey! ¡Me van a finiquitar! ¡Ah, aquí traigo un... ¡Aquí traigo un... ¡Aquí traigo un... ¡Aquí traigo un...! ¡Aquí traigo un...! ¡Sí la armo! ¡Sí la armo! ¡Sí la armo! ¡Puta! Ya me aparecieron un vato atrás, güey. ¡No vale verga, güey! ¡Pinche juego! ¡Oh, shit! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El seminalfalva! ¡El seminalfalva se me va! ¡Oh, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Volvos, volvos, volvos, volvos! ¡No! ¡El seminalfalva se me va! ¡Hijo de su...! ¡Ando bien... ¡Ando bien a tope, tío! ¡Ando bien a tope, tío! ¡Vientos huracanados! ¡No mames, no mames! ¡Ah, el filtro que se me puso esta de la cola, güey! ¡Como sepia, güey! ¡Ah! ¡No mames! ¡Me chingo el krauser, güey! es que ese filtro no te deja ver nada no puedo o quiero agarrar un pinche está demasiado grande el mapa hoy si quieres agarrar una arma wey o si quieres agarrar un pinche chaleco o lo que quieras le dejé ganar me faltaba una bala le faltaban tres a él para una baja y las quise hacer con snipers le dejé y le dejé ganar y aposté mil y terminé con 1800 prácticamente lo dejé ganar yo bato hinche son y perdí perdí lo del partner güey cuando te dieron nada